Nos encontramos aquí en el entrenamiento público del Pitbull, con miras a su pelea del 16 de abril en Dallas, Texas, en el Estadio Los Vaqueros. Se siente bastante fuerte, estamos teniendo una preparación muy dura, pues saben que día con día, pelea tras pelea, siempre sacamos cosas nuevas. Somos gente que improvisa y que estamos mejorando las técnicas, el boxeo del Pitbull, siempre van a ver a un Pitbull renovado, con nuevas cosas. No nos quedamos con lo mismo de siempre, pelea tras pelea, cambiamos y aquí seguimos trabajando. ¡Gracias!